La gente que respete, la gente no se respeta Eso no se puede coger así, no es suyo, ni de su mamá, ni de su papá cagar Ay, esto aquí es de Don Tiburcio Ay, tiene bastante chiringoy aquí, oye Yo cojo y él no se da cuenta Buenos días de la mañana Hombre, este bendito muchacho, ¿dónde estará, hombre? Bueno, Epifania Señor ¿Usted ha visto a Cirilo? No, papá Pero, ¿cómo que no, hombre? Vea la hora que es Y lo necesito para irme para el monte, vea, y no parece Cuando uno lo necesita a ustedes, nunca están ahí, hombre, en el lugar, carajo Ya estoy desalado, con él Pero usted está perdido por ahí, usted sabe que él se pierde Eso no es evidencia, papá Todo el tiempo tiene que perderse Cuando uno más lo necesita, ya que yo no entiendo, carajo ¿Dónde estará ese bendito muchacho, hombre, ahora, hombre? Lo necesito urgente para que barbo para el monte a trabajar ¿Ah? Carajo, todo el tiempo en la misma situación, hombre Carajo, hombre, oiga, Dios mío, oiga, Dios mío, hombre Carajo, si no llego este bendito muchacho, me deje llorando, hombre, aquí con la chirimoya, hombre Bendito sea, hombre, ya te vi Ya te vi, así que no corras ¿Qué le vas a decir a mi papá? Ya te vi, carajo, te digo a tu papá para que te represa ahora, Dios mío, hombre ¿Ah? Si no llego de una vez, me deje las chirimoyas Se me las lleva a todas, hombre, este bendito muchacho, hombre Carajo, hombre, lo pequeño que es para estar apenas robin, robin, aquí, hombre A tu papá le digo ahora A tu papá le pongo las quejas ahora A joventito sea, carajo, oiga Las doce del día Y este bendito muchacho, oiga, nada que perece, oiga Me hizo perder el día de trabajo nuevamente, carajo Pongo las quejas ahora, carajo Estos muchachos, hombre Nacen es con la, con la arte De robar, hombre, carajo Bendito sea, hombre Ya termina mi plato, para irme a jugar Porque yo no termino, no me dejan ir a jugar Buenas mías Buenas ¿Tu papá está ahí? Si, señor Bueno, pues Ahí, este señor va como bravo, ¿no? Ahí, yo voy a tener que ir a ver porque este señor va bravo Sinceramente, esta situación se me está saliendo de las manos con una verdad, muchacho, hombre Carajo, vuelve y me hace la misma jugada Buenas, don Fermín Buenas, don Tiburcio, ¿cómo va usted, hombre? ¿Cómo está usted, bien o no? ¿Cómo va? Ahí, azarajo, con este verdadjo, muchacho, que me ha hecho perder el día de trabajo, oiga Todo el día esperando lo que llega para salir al monte Y vea la hora que es Y vea la hora que llega, hombre, compadre Vea, vengo a ponerle unas quejas de su hijo ¿Cómo así que caerá en mi hijo? ¿Ah, qué va que hizo mi hijo ahora, compadre? Necesito que usted amarre al muchacho ese Porque se está metiendo a mis predios A robárseme las cosas que tengo allá No me diga eso, hombre No me diga que el muchacho anda haciendo las cosas de esas, compadre Necesito que usted lo coja Y lo siente y le meta manos duras Si no, no voy a tener nada que ver Usted sabe que yo soy el diablo embrujado Cuando me embrujo, tengo mis problemas con el que sea Yo no quiero creer, compadre, que esto me esté pasando a mí Vea, precisamente estoy esperando al mercado, muchacho Y usted viene a decirme que el muchacho anda haciendo travesuras en su monte, hombre Entonces quiero que lo coja y lo reprenda Porque el día que lo consiga otra vez en mis predios Tranquila Y el agua se vuelve el guarato Tranquila Don Tijucho, que él tiene que llegar aquí ¿Qué ese muchacho aquí tiene que llegar? Está yendo, está yendo Eso nomás le digo yo Eso nomás le digo porque Usted sabe yo como soy con mis cojas Vea, 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 vea Donde somos motivadores con Don Tijucho Y ese que está ahí, ese es el brujo Ese es el brujo y eso su hermanito no lo sabe Él no entiende esas cosas Vean Usted le va a pegar a mi hermano para abajo Que si le pego, que si le pego Esto es usted, vea lo que va a pasar, carajo Pero llega aquí a esta cosa Porque está hecho después Aquí tiene que llegar Porque esta es la cara donde ha vivido, carajo Sí, señor Carajo, hombre Todo el tiempo la misma vaina, hombre Hay hombre Hombre, si vemos ahí para el monte Hay que estar pendiente a veces O algún mandado, carajo Pero todo el tiempo perdido, hombre Ay, qué increíble Ese es tu cara, ¿no? ¿Qué pasó? Hoy te pegan Sí, hoy te pegan Sí, hoy te pegan ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, un señor vino aquí bravísimo A ponerle quejas a mi papá O yo hoy le dan duro Yo no he hecho nada ¿Por qué no has hecho nada vos? ¿Qué será que hiciste? Estabas tocando lo ajeno Yo no toco lo ajeno, vea Y mi papá está bravísimo, ¿yo? Ay, sí, Lilo Vea, sí Vea, ni tíazo Ay, ma Veo y le da ¿Qué juro? Eh, porque hoy me pegan Nadie tiene que pegarme Entra, entra ¿Qué sabe qué hizo? Entra, entran, chulo ¿Qué sabe? Yo he estado yendo Yo he estado yendo Entra, entran Mi papá me pega Mi papá ya no voy a entrar, ¿yo? Hoy le pega Con gustico, ¿yo? Con Fermín sí se pela, ¿yo? Así llegue hoy Mañana o diciembre será Pero como llegue aquí Tiene su pela Esto es gustico, ¿yo? Ay, Dios mío Casi no me desocupo de hacer las cosas Ay, cómo estará esta gente acá en esta casa Carajo, bonita hora de llegar, ¿no? ¿Y qué le pasa a usted? Ni sabes el problemón que hay aquí Ay, viejo, tranquilo Es que usted tiene que llevarle la idea a esos muchachos ¿Sí? Ni sabes el problemón que hay Tu hijo que ahí está de manilargo Aquí ha llegado mi compadre Tiburcio A ponerme unas quejas ¿Oyo? Y lo estoy ya esperando para darle su pela ¿Y qué es que ha hecho ese muchacho ahora, viejo? Se ha puesto de manilargo A tocarle lucón al viejo Tiburcio Y usted sabe que el viejo Tiburcio Ese es brujo Ese es malísimo, ¿yo? Y aquí llegó Juebravo Casi la tenía conmigo Ay, Virgen, el Carmen ¿Qué vamos a hacer nosotros dos con ese muchacho? Allá usted Usted que va a ver ¿Qué va a hacer con él? Porque yo que estoy aquí Lo estoy ya esperando para darle su pela Y si usted no se mete No sabe cómo vamos a quedar nosotros dos con él No, pero todo lo que se resuelve así Viejo, hay que hablar con el muchacho De pronto él tenía hambre ¿Quién sabe qué era? ¿Qué le pasaba? Usted hable con él normal No, mija, hombre Hay que ver Si él le da hambre Tiene que decirme, hija Yo que soy el papá Papá tengo hambre Entonces yo veo ¿Qué le puedo dar? O hablar con usted Pero no coger las cosas así a mano poderosa Porque este Tiburcio Ese es malísimo Usted lo conoce Yo no sé qué vamos a hacer nosotros dos Con ese muchacho Aquí tiene que llegar Él es cristiana que llega hoy Ay, Virgen, Virgen No Usted ya metió Usted ya metió Hue hambre Y si voy a mi casa Mi papá me pega Ya que ya llegó Mi mamá Voy a ir para allá Ay, Virgen A ver, usted ¿Dónde es que estaba? ¿Qué es que usted ha hecho? Mami, ya llegó Veníme acá Ahora que te estoy repelando Veníme que te voy a dar Te voy a dar una lantiquiza No, no, no te voy a dar Te voy a poner un castigo severo Para que aprendas a repelar No, no, no Quítale ya ahí Tú te sacas de caguetas Quítale ya ahí Eso No, no, no No, no, no No, no, no Su castigo para que repelar Y él está tocando la gente Párase, párase Termina de aquí Párase que yo tengo que ya le voy a poner Párase que yo tengo que ir ¿Y yo? Ven, papá Uy, carajo Quítame, cae ahí Hombre, usted sí Falta alto, hombre Cáigame el maíz que está allá Muérdese No, 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 mi hija No, no, mi hija Pueda, se termina Cáigame el maíz que está allá Tráigame, muérdelo Eso es lo que yo le dije Es que tenía que llegar a ratones Cáigame el maíz que está allá Muérdese, muérdese, muérdese Muérdese, muérdese Ay, no Véte, maíz, maíz, maíz Apúe, apúe, apúe Ay, ahora te va a oler Ay, me está oliendo Ay, me está oliendo Ay, me está oliendo Ay, me está oliendo Ay, sí, ahí, ahí Y ahí te me quedas Todito allá Todito allá, me quedas Me quedas hecha de respetar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, yo te dije Yo te dije Ay, yo te dije Ay, yo te dije Ay, yo te dije Andás alzada por la calle Y nadie te dice A mí me pegan Córtese bien para que no le vuelvan a hacer Esa cosa a mí Nog yo recuerdo cuando yo era muchacho yo no tocaba ni agua de río sin con el sentimiento de mis padres tiene que respetar, tiene que aprender a hacer las cosas hay que respetar lo ajeno que lo ajeno tiene el dueño tiene que coger el ejemplo de su padre mi hijo vea como llegaron un tibucho aquí enojeja porque usted le estaba tocando sus cosas a hombre este es Fermín o yo